Consólido picheo de Juan Carlos Sanjeado durante nueve entradas, Pioneros de Cancún acomodó soberbia paliza por blanqueada de 6-0 sobre ejidatarios de Bonfil y aprovechó la caída de tiburones de Holbox ante pescadores de Isla Mujeres para avanzar a la postemporada de la quinta edición de la Liga Quintana Rooense de Béisbol. El cierre del rol regular resultó espectacular ya que Cancún y Holbox saltaron ante sus rivales por el último boleto para los play-off, sin embargo, Pioneros sacó ventaja de la victoria así como de la derrota de tiburones. De esta manera se escribió una parte de la historia para Pioneros de Cancún, mientras que en El Pescador se redactó la otra parte luego de que Isla Mujeres venció por 15 carreras a 10 sobre Holbox. Por otro lado, Guerreros de Bacalar se despidió dignamente de la temporada al dar cuenta por paliza de 14-8 sobre Novatos de Lázaro Cárdenas, otro de los clasificados a los play-offs. La serie de postemporada iniciará el próximo domingo con los partidos semifinales entre novatos y ejidatarios en Lázaro Cárdenas y pescadores contra Pioneros en Isla Mujeres. Información del Béisbol Estatal para Notivicio Deportes.